Bueno y seguimos en esta transmisión especial desde la Expo Enverdecer. Estamos en el stand del Nido y tenemos aquí a una asistente a esta exposición que tienes un águila en la mano. Cuéntanos. No, pues no es muy común tener un águila en la mano. ¿Por qué decidiste venir? Pues me gustó mucho, me interesó mucho acerca de las nuevas innovaciones que hay dentro del desarrollo para cuidar el medio ambiente. ¿Qué estás estudiando? Una licenciatura en Administración. ¿Y qué tiene que ver con por qué el amor hacia los animales, hacia el cuidado del planeta? No, principalmente fue curiosidad y es por eso que vine aquí a tomar el águila. Oye, cuéntanos, ¿qué has aprendido de esta ave que tienes aquí en tu bracito que por lo que veo ya te está cansando? No, es principalmente como que me está dando miedo, que tengo miedo. Pero principalmente me encanta el escuchar cómo cuidan de este tipo de aves, cómo tienen una gran diversidad, principalmente que este avario es de los más grandes y el tercero en Latinoamérica. Es increíble. ¿Qué has aprendido de la especie? La especie es que es, bueno, el macho es más pequeño que la hembra y que la hembra debe ser más grande porque cuida de sus crías. ¿Tu nombre? Leslie. ¿Leslie? Sí. ¿Qué? Leslie. Y Lisa Litturri. Bueno, muchísimas gracias y vamos a seguir en esta transmisión especial. Alguien que quiera por aquí mandar un saludo, invita a la gente a que venga aquí a la expo a enverdecer. Bueno, pues los esperamos aquí, está muy interesante todas las salas. Un saludo a Dios. ¿Tu nombre? Ana Karen. ¿Y tu amigo? ¿Qué le recomiendas a la gente que venga a ver? Bueno, que venga a ver todas las exposiciones que están realmente impactantes y un saludo para el Tecnológico de Estudios Superiores de La Paz. Hasta el gol. ¿Tu nombre? José Luis Felipe. Gracias y seguimos con ustedes en esta transmisión especial desde Expo Enverdecer. Decenas de vacas invadieron las calles y principales barrios del centro de Río de Janeiro, cerca de la famosa playa de Copacabana. Se trata de la exposición Cow Parade, en la que se muestran 72 esculturales vacas de tamaño natural, pintadas por artistas brasileños. Río de Janeiro tiene un telón de fondo increíble. La gente vive mucho en la calle y esto obviamente contribuye a un evento de arte de este tipo, mediante el aumento de la participación de las personas. Creo que la población es muy receptiva, muy feliz. Una de las vacas más visitadas sin duda es una muy rockera que cuenta con lentes de sol y una guitarra eléctrica. Además de tener unos singulares tatuajes y hasta una argolla en la nariz, cuya creación estuvo inspirada en el Festival del Rock in Rio. En la playa de Ipanema, una vaca azul que porta snorkel y aletas también acaparó la atención de los transeúntes. En el barrio de Botafogo, los residentes se mostraron sorprendidos por la presencia de la Sensoricao, una escultural vaca cubierta con estampados de diversos animales, que al percibir la presencia de las personas libera los olores y sonidos de diferentes especies. Esta fue diseñada para incitar a los sentidos, pues cuando los ojos de la vaca perciben algo, ladra, cacarea y libera aromas de flores y ropa limpia. Tiene un sensor de movimiento ocultos. También en Copacabana, la gente admiró a la vaca olímpica, decorada con los tradicionales anillos que simbolizan los Juegos Olímpicos, de los que Brasil será sede en 2016. Cerca de allí, los residentes también se toparon con la vaca titulada Tropa Élite, que estuvo inspirada en la exitosa película del mismo nombre. Vi a la vaca élite a la vuelta de la esquina y me pareció muy interesante. Creo que es una forma diferente de hacer arte. Las esculturas estarán exhibidas hasta el 20 de diciembre, para luego subastarlas, y el dinero que se obtenga será donado a instituciones de caridad. La exposición Cow Parade ha llegado a más de 50 ciudades de todo el mundo, desde que fue fundada en Chicago en 1999. Para TBCN, Lisset Ávila García.